sea la bendición de dios sobre toda esta gente hermosas en un tiempo impresionante del espíritu donde quiera que te encuentres te bendigo en el nombre de jesús profeta te bendigo es un tiempo de fe es un tiempo de bendición es un tiempo de gloria y yo no sé dónde estás ahora cual estamos en los preparativos de lo que será operación frontera yo no sé dónde tú estás quiero que sea parte de operación frontera y ya el equipo de trabajo está planificando todo operación frontera lo que dios hizo con operación frontera el año pasado fue muy fuerte pero lo que va a suceder este año será mucho mayor operación frontera detonación fe estaremos trabajando seis cruzadas tres primeras cruzadas van a ser este año y tres cruzadas será el próximo año quiero bendecir a llancarlo en manuel bendiciones ronald moisés mi hijo querido operación frontera es es un tremendo tiempo de aporte de oración de predicación de ayuda a zonas de nuestra nación que república dominicana que nadie va así que prepárese para operación frontera detonación fe ya en un rato va a salir la promo y todo el que esté listo para operación frontera pastora giselle recuérdese que usted va a ser una de las que va a estar en operación frontera son cruzadas muy poderosa y desde este punto dije bueno déjame orar por todas las mujeres todos los hombres que van a ser parte de operación frontera estas seis cruzadas que se van a hacer en distintos puntos de nuestra nación en lugares donde nadie va en lugares donde nadie participa ya hay un grupo de pastores y líderes que vienen de otras naciones para operación frontera y bueno me detuve en este punto para orar y proclamar el nombre del señor un lugar hermosísimo un lugar un lugar poderoso desde aquí comenzamos a orar bueno no estoy solo y yo dije bueno yo creo que es el mejor lugar para nosotros declarar el bien del señor y establecer lo que el padre va a hacer durante estas seis cruzadas declaraciones proféticas de milagro de salvación en el nombre de jesús hoy enviamos la palabra sobre toda mujer que está listo para para ser impactado yo 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 tengo una palabra en mi espíritu y la palabra en mi espíritu para hoy yo no sé dónde tú estás es la palabra intervención por favor intervención pastora giselle esta es la palabra de dios para usted dios va a intervenir en su casa yo siento en mi espíritu lo que el padre va a hacer intervención es un tiempo de intervención divina donde dios va a intervenir en casas de hombres y mujeres el espíritu de dios esta mañana esta mañana mientras estaba preparando una palabra con mi esposa y durante el día de ayer que estábamos preparando lo que es la cena el espíritu de dios me enseñó eso y él me decía voy a intervenir a las casas de los ungidos y la casa de la persona persistente cuando eso me llegó anoche lo solté en la iglesia y a traer el último servicio y hoy quiero sumar una palabra desde este momento antes de la nuestra la nuestra yo hoy declaro intervención en su casa donde el estado resurgido declaramos la palabra de fe la palabra de restauración en el nombre de jesús yo no sé yo no entiendo yo no comprendo simplemente quiero que sepas algo de la gente Pablo Rivera oh Dios mío García quiero que sepas esto Lizardis Miralca de Dios quiero que entienda esto profeta Giselle Dios va a intervenir en su casa yo quisiera que esto a usted lo escriba si soy hombre de Dios si es verdad que Dios me ha hablado yo quiero que usted lo escriba hoy porque la palabra que el Señor me dejó hay personas que en estos días me han estado escribiendo apóstol no se cumplieron los 14 días y ya el Señor tengo respuesta Dios va a intervenir tu caso por favor esto debe tomarlo Dios va a intervenir tu tierra Dios va a intervenir tu vida hay alguien que debe prepararse pastora Julissa Rodríguez oh Giancarlo Giancarlo es un tiempo de intervención en un tiempo de intervención son tiempos proféticos es un tiempo un tiempo de fe y yo creo que Dios va a intervenir tu tierra es como cuando el Espíritu Santo dice yo me la voy a coger con alguien yo voy a restaurar la vida de alguien yo voy a restaurar la vida de un hombre si Dios lo único que está esperando es que alguien crea pastora Gisela lo que Dios va a hacer con usted será extraordinario es un movimiento del Espíritu y ese movimiento va a ser con poner en evidencia lo que el Padre le ha dicho con poner a la luz lo que Dios hace con poner en evidencia las bendiciones ocultas con sacar a la luz las bendiciones encerradas con dar adelanto a las cosas que él ha dicho y a la vez con poner en trayectoria las cosas que se habían salido yo hoy hablo Bioti tiempo de fe sobre tu familia tiempo de fe sobre tu casa llama por teléfono Bioti Bioti Laure Dios lo va a hacer en tu casa my God Rubén prepárate Rubén porque hay una apertura gloriosa que el Padre va a hacer contigo las tierras las tierras se abre lo que estaba cerrado comienza a entrar en un movimiento así como se mueven las aguas se van a mover las bendiciones que estaban estancadas chocarán con las paredes chocarán con tu casa chocarán con tu negocio chocarán con tu tierra y desde este lugar me moví precisamente me detuve le dije muchachos deténganse porque es un momento profético vez en cuando me paro en este punto a orar a proclamar y esto envía esta palabra Unice Castillo envío esta palabra Liriano envía esta palabra Wender cada nación fe y jamada declaro gloria sobre gente Manuel declaro gloria oh Wilson Wilson declaro Nancy declaro gloria Giancarlo pastora Yulisa Rodríguez oh cada persona cada apóstol cada profeta Señor bendigo Estados Unidos bendigo Canadá bendigo Argentina bendigo España bendigo Nicaragua oh Guatemala gloria sobre Guatemala México bendiciones sobre México Cancún oh Dios DF cada país que se unifica yo declaro gloria sobre Cancún la gloria se mete en tu negocio se mete en tu casa Dios mío yo percibo un movimiento de Dios Dios comienza a obrar sobre personas personas que estaban detenidas llama a alguien por teléfono y dile me declararon la palabra se abrieron los cielos las aguas están caminando de nuevo Colombia prepárate oh lo que Dios va a hacer con Brasil es algo extraordinario lo que Dios hace con Ecuador alguien debe moverse Dios lo está haciendo Felipe oh se abrió el cielo sobre ti hay una intervención sobre tu casa esta es la palabra profética para hoy esta es la palabra este es el diseño de Dios declaralo ahora Dios interviene en mi casa alguien debe creer eso Dios interviene en mi casa en el nombre de Jesús Padre así como las aguas se ven así Dios va a intervenir tu casa Dios va a intervenir tu tierra en el nombre de Jesús el Padre interviene en tu casa no importa lo que el enemigo hizo declaro envío la palabra yo no sé en qué trayectoria tú estás yo no sé en qué trayectoria tú vives pero yo envío la palabra en el nombre de Jesús Padre así como hay personas que están esperando respuesta envío la respuesta sobre gente sobre hombres sobre mujeres sobre niños sobre empresarios gente que están esperando la respuesta tuya ahora en el nombre de Jesús hay un mover del espíritu Dios lo está haciendo con alguien hay un niño que Dios le está restaurando oh my God o Dios le está haciendo con alguien yo puedo verlo como el Padre usa a alguien Dios va a usar hay un favor lo que Dios te dijo no va a suceder porque tú lo crees va a suceder porque Dios lo dijo evanescer prepara la canasta yo pongo la segunda palabra profética para hoy tiempo de preparar la canasta alguien tiene que tomar eso tiempo de preparar Dios no te va a intervenir para que seas la misma persona Dios va a intervenir tu canasta prepara la canasta prepara la canasta Dios mío alguien debe ser llamado es el día donde tú prepara la canasta la canasta seca la canasta que no tenían provisión llega el momento de la provisión llega el momento de la gloria llega el momento del ensanchamiento debe llamar a alguien por teléfono y decirle mira mira te van a intervenir van a intervenir tu casa es como cuando cuando te intervienen el teléfono yo recuerdo una vez Canadá Dios mío la gente de Canadá yo recuerdo una vez que me intervinieron el teléfono y entonces todo lo que yo hablaba todo lo que yo comunicaba alguien lo estaba escuchando del otro lado Emmanuel hijo querido sabe cuando me intervinieron el teléfono esas personas ellos ellos me escuchaban pero tuve el testimonio luego que lo que estaban escuchando las conversaciones que yo hablaba muchos de ellos luego confesaron a Jesucristo yo hoy te voy a decir algo todos los que están en el medio de la intervención tuyo van a ser bendecidos alguien tiene que tomar esta palabra yo vine hoy a declarar que todos los que están en tu atmósfera van a ser intervenidos Dios va a intervenir cuando llegue a este lugar en este lugar nos encontramos con un profeta un hombre de Dios un hombre que Dios lo ha llamado para cosas extraordinarias pero te voy a decir algo profeta para algo Dios me moví a este lugar si Dios me moví a este lugar yo hoy declaro que la sequía se detiene sobre tu vida a partir de hoy establezco el dominio del Padre si Dios me moví a este lugar yo no venía no me iba a detener aquí íbamos directo pero en el nombre de Jesús se detiene toda sequía va a entrar un movimiento profético sobre ti y te voy a decir algo el diablo creía que te iba a matar pero no morirás declaro gloria sobre ti Dios mío agarra los fuegos en el nombre de Jesús yo vine a profetizarle a alguien vine a declararle a alguien la gloria de Dios se va a meter sobre ti oh Dios siento una gloria que fluye en el nombre de Jesús este hombre lo encontré cerca y cuando él me encontró vino a saludarme pero en el nombre de Jesús envío palabras de fe declaro palabras de restauración y declaro que este hombre profetizará tu ministerio se restaura tu vida comenzará a entrar en un movimiento hay alguien que entenderá Dios mío que es esto Padre yo puedo verlo yo puedo verlo yo voy a verte en los estadios de nuevo yo voy a verte predicando en las cárceles te voy a ver predicando en las calles porque esto viene Dios te intervino hoy la intervención de Dios ¿sabe? Dios me hizo detenerme aquí por este hombre por este hombre nos detuvimos aquí yo no sé quién Dios lo va a intervenir ahora en las redes sociales yo no sé dónde tú estás pero Dios va a intervenir tu caso yo no sé dónde tú vives pero Dios va a intervenir llama a tus amigos y dile si intervinieron mi casa llámalos intervinieron mi casa tiempo profético oh tú que vienes Dios te va a intervenir tu vida no será nunca igual tu vida no será el mismo hay alguien que Dios le está cambiando la vida ahora hay un hombre que Dios le está cambiando la vida ahora y yo declaro en el nombre de Jesús que tu vida tu vida tu vida será cambiada a partir de hoy escúchame si Dios te movió hoy por cuanto toda necesidad toda necesidad yo vivo a cancelar toda necesidad el Espíritu Santo me decía no solamente ore dale dale dinero en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús eso fue me dijiste me dijiste en el Espíritu yo te escuché porque eso era lo que necesitaba el Padre me decía ora por él rentáuralo y dale para que vaya yo establezco gloria sobre tu vida Dios mío Dios interviene en tu casa Dios interviene en tu tierra Dios interviene en tu familia Dios interviene en todo escúchame por cuanto Satanás en los últimos dos años ha destruido todo lo que Dios te entregó pero si soy profeta de Dios yo te veré en los próximos en los próximos 92 días oh my God 92 días milagros sobre tu casa va a restaurar tu niña de nuevo va a restaurar todo lo que se perdió porque tú eres un hombre de fe eres un hombre llamado a cosas extraordinarias lo único que el enemigo te ha estado peleando porque entraste en un movimiento de fe y de gracia y después de eso te conectaste con gente que no estaba en tu línea en tu línea de fe pero después de hoy gloria especial vendrá gloria de bendición vendrá yo te veo yo puedo verte en el carro de nuevo te puedo ver viajando a las naciones como viajaba antes te veo en Madrid otra vez te veo en España otra vez te veo en Argentina otra vez otra vez tú y yo nos vamos a encontrar en los aviones los aviones volverán comenzarán a predicar la palabra de lo que tengo te voy a dar te voy a transferir la gloria que perdiste te voy a activar te va a recargar padre de lo que tengo dale este hombre llénalo de nuevo que restaure la gloria en el nombre de Jesús toma toma en el nombre de Jesús alguien debe adorar a Dios por favor en este lugar Dios me detuvo por este hombre este hombre es un profeta de naciones este hombre y yo nos encontrábamos en los aeropuertos este hombre y yo nos encontrábamos cada rato y el enemigo creyó que iba a destruir el ministerio de él y te voy a decir algo así mismo Dios te va a intervenir yo no sé donde tú vives yo no sé donde tú estás pero es el día de intervención divina envío la palabra de bendición sobre matrimonios sobre familia sobre negocio sobre tierra yo no sé donde tú estás pero el Dios mío sí yo sé donde vivo te bendigo en el nombre de Jesús y quédate en contacto con lo que Dios va a hacer en esta concentración ayúdame oh gloria wow cuánto te ama va a regresar el ministerio mira la cámara precisamente cuando estaba en aquel lado oí la voz clara en la policía pero dile al profeta que tú no se siente venía detrás caminando y pensé en mi cabeza y dije voy a pelear mi bendición y no sabía lo que tú hacías hasta que pude entender y me quedé tranquilo y esperando y mientras tú profetizabas yo empecé y en mi mente yo decía yo recibo esa palabra para mí y ciertamente yo venía a pedirte la oración porque realmente es así pero oye volverás en el mismo nivel que yo te conocí volverás en el mismo nivel que yo te conocí yo no sé dónde tú estás así como Dios a este hombre lo intervino sin agenda sin proclamación Dios Dios lo va a hacer contigo son las obras que hace el Espíritu de Dios y si Dios lo hizo con él lo va a hacer contigo con tu casa con tu familia te bendigo en el nombre del Señor y prepárate para operación frontera bendición